He aquí otra manera de medir Y gira y gira el llanto sin cesar Como el rosario, como la noria, como el mundo Como la espira del mecanismo perfecto y perpetuo De un reloj, el año, el siglo, el tiempo Y el llanto y el tiempo contándole los pasos Contamos el tiempo con la cuenta de la mala de las lágrimas Te da, te da, te da Te da, te da Te da, te da, te da Dejad El pequeño reloj Y también contamos el tiempo con el mar El mar movido eternamente por el viento Que el mar también es un reloj El mar también es un reloj El gran reloj Una ola, dos ola, tres olas Ya pasan los años y los ciclos Y las olas no cesan Las olas van y vienen y se rompen Hay más olas que estrellas Y qué granos de arena Y qué granos de arena Y qué granos de arena Y contamos el tiempo con las olas amargas Y qué granos de arena Y qué granos de arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!